Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com en gran cantidad, zonajero de 4 golpes, mini sicciolo, aquí encontramos licor adulterado sin ninguna señalización, como se puede observar, no tiene estampilla, gran cantidad, todas esas cajas contienen el mismo licor, como pueden ver este cigarrillo es de contrabando, y uno de los mayores delitos en Colombia, sobre todo más que el licor, las cantidades son estas, las señalizadas, las que estoy señalizando, estas, las correctas, estas que están aquí, no, 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 no. Cuatro golpes. ¡Suscríbete al canal! 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 La gente se pateamos con una foto como en general. El equipo a la alcaldía, venga. 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 Gracias por ver el video.